Fuerte lluvia en la ciudad de Cali, fuerte lluvia en siloeste, siloeste y de inundación nueva luz para el mundo entero. Esperemos que no pase nada con esta fuerte lluvia que está cayendo en siloeste, hoy 7 de mayo de 2018. Fuerte lluvia. Fuerte lluvia en siloeste, silencio y de inundación. 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 Fuerte lluvia en siloeste, silencio y de inundación nueva luz para el mundo entero. En medio de la lluvia. Fuerte lluvia en siloeste, silencio y de inundación. Fuerte lluvia en siloeste, silencio y de inundación. Fuerte lluvia en silencio y de inundación. forwards선rupción,你說ión,